Es amor de un rato Y siempre yo te veo corazón Muy de mente en cuanto Que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú quieres Es una miseria Son muy pocos pesos Pero aún en ambos Y arriba Juárez El aplauso bonito para Martita Mesa Por favor, el aplauso Gracias No vale la pena El aplauso bonito para ustedes A ver, las manos arriba Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray, cuánto te tuve Caray, cuánto te tuve Caray, cuánto te tuve Caray, cuánto te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te gastaste por un viejo Que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Conme en un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te terminé Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Qué bueno, Lero, Lero Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que debo estar conmigo